Secretario General del Partido Comunista, Enrique Santiago, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. ¿Por qué presentan ustedes esta querella contra el rey Juan Carlos? Lo digo porque, como dicen que era inviolable, ¿por qué cree usted que puede ser juzgado o investigado? Nosotros siempre que presentamos una querella lo hacemos de forma fundamentada y no para buscar un efecto propagandístico. Véase como ejemplo la querella Bárcenas y el recorrido que ha tenido gracias a la querella que presentó Izquierda Unida. En este caso es evidente que hay unos hechos que son ya públicos y notorios, que vienen difundiéndose desde hace mucho tiempo, que sorprendentemente ninguna institución del Estado los ha venido estudiando e investigando, y me refiero a la Hacienda Pública, Poder Ejecutivo, me refiero al Poder Legislativo, comisiones de investigación que se han negado a abrir, y me refiero al Poder Judicial, Fiscalía y los tribunales que sorprendentemente no investigan esto. Se trata de una serie de hechos y conductas criminales que hemos relatado con detalle, que efectivamente comenzaron a realizarse durante el periodo en que Juan Carlos de Borbón era rey de España, pero todo parece indicar que siguen realizándose, es decir, los delitos fiscales, por ejemplo, los delitos de blanqueo, esos delitos continúan realizándose, salvo que nos diga la Hacienda Pública que Juan Carlos de Borbón ha procedido a incluir en la amnistía fiscal, por ejemplo, del señor Montoro, este tipo de delitos, cosa que parece ser que no ha sido así. Respecto a la inviolabilidad, mire, la inviolabilidad, en primer lugar, como dice el artículo 96 de la Constitución, es por actos del rey. Los actos del rey, dice el mismo artículo 56, tienen que ser refrendados, es decir, todos los actos del rey son refrendados, es decir, un acto no refrendado no es un acto del rey, es decir, blanquear dinero, cobrar comisiones, ocultar ese dinero, realizar delitos fiscales, obviamente no son actos del rey, son actos de un particular, obviamente, entero, porque además sobre la inviolabilidad... Señor Santiago, usted lo que ven es constitución incluso de grupo criminal. Evidentemente hay una estructura organizada que se ha constituido al efecto de realizar una serie de delitos, donde además las funciones estaban perfectamente repartidas, indiciariamente, parece ser, Juan Carlos de Borbón, Corina Zubuisteinstein, por ejemplo, el señor Villarmir también aparece en esa faceta, se encargaban de conseguir las comisiones, otras personas, especialmente, parece ser el señor Álvaro de Orleans Borbón, se encargaba de mover esas comisiones, utilizando, por cierto, un aeropuerto del Estado, el aeropuerto de Torrejón de Ardoz, para no tener que pasar fronteras y aduanas con aviones privados, muy serio y muy grave de confirmarse eso, y luego había otra serie de personas, bueno, también el abogado Dante Canónica, se encargaba de blanquear y ocultar ese dinero mediante ingeniería financiera, y luego una cosa de suma gravedad, el CNI, el director del CNI, personas del CNI a su cargo, iban detrás ocultando y destruyendo pruebas, confundiendo claramente los intereses particulares de unos negocios, de una persona o familia, con los intereses de España, es algo realmente todo sorprendente, es decir, desde luego la estructura de la organización criminal es evidente, y el reparto de funciones dentro también es bastante evidente. ¿Pero de verdad cree usted que tiene algo de recorrido, que van a conseguir romper ese tipo de muro? Pues mire, yo creo que por el bien de la democracia de este país, el Tribunal Supremo debería hacer esfuerzo de investigar estos hechos, ojalá estemos equivocados, y ojalá todos esos hechos y conductas que se describen, no sean ciertos, nunca se hayan realizado. Eso será bueno para la institucionalidad, porque tenga usted en cuenta que ahora mismo, sin duda alguna, la mayor desafección a la democracia proviene de la absoluta sospecha de instituciones como la monarquía, que además, estos hechos que hemos relatado, han ocurrido en buena parte en los años más duros de la crisis económica. Durante el año 2007 y en adelante, mientras que los españoles estaban perdiendo derechos constantemente y empeorando sus condiciones de vida, pues resulta que el jefe del Estado, presuntamente, en vez de ocuparse de funciones de su cargo, parece ser que se dedicaba a negocios particulares incompatibles con sus funciones, aprovechando su cargo. Es decir, la justicia tiene que aclarar esto, y ojalá estemos equivocados y será lo mejor para el país y lo mejor para todos. Pero si esto no se investiga nunca, la sospecha va a estar permanentemente. Enrique Santiago, usted, bueno, 13 delitos, cohecho, fraude, tráfico de inferencias, constitución del grupo criminal, contra el RIS, Juan Carlos, pero ustedes también contra el comisario, el encarcelado comisario Villarejo. Pero ustedes, para presentar esta cría, se basan precisamente en las grabaciones Villarejo. Efectivamente, bueno, y en innumerables informes de periodistas que han venido investigando esto, de prensa, pero fundamentalmente en las grabaciones de Villarejo, que hemos aportado una copia íntegra al señor Villarejo y al señor Villalonga. No parece que fueran parte de esa organización criminal, pero parece que han encubierto estos delitos por intereses personales que ellos tendrán que explicar y además han omitido el deber de denuncia que especialmente tenía el señor Villarejo por ser funcionario de la policía, evidentemente, al conocer un delito. Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, suerte. Un placer.